Hola amigos de YouTube, mi nombre es Nazarena VLOG Hoy vamos a hacer el video del turro versus cheto Vamos por el video ¿Y quién sos vos gato? Soy una persona mejor que vos ¿Y? Y que le traje ropa y cosas porque me das lastima Para que deje robar Una cámara para que grabes como esos chicos con Nazarena VLOG y su hermano Plata para que haga lo que quiera Y una zapatilla La mochila Y una campera que me la regaló la selección argentina Gracias gatito Bueno, pero no vas a andar robando más No Ah, y tengo algo Un mejor sueno que vos Y escuchamos esta música nosotros Unos Así como te creas lo mejor pues Creo que yo La noche nos vamos a cerrar adentro de cuantos Que pique el tacto, vámonos los dos en serio Yo no estoy jugando, pero antes de ir para allá Solamente hay una cosa que quiero decir Que en realidad yo te quiero pedir Que guachas, te digo beba a comprar este beba Tomás con los bichos en la plaza Cuando te digo beba a comprar este beba Tomás con los bichos en la plaza Te digo guachas, es loco Te digo guachas, esta noche sacarte la bombacha Nena yo quiero ver como te agachas Dale guachas, esta noche nos vamos a cerrar adentro de cuantos Que pique el tacto, vámonos los dos en serio Yo no estoy jugando, pero antes de ir para allá Solamente hay una cosa que quiero decir Que en realidad yo te quiero pedir El guachas, te digo beba a comprar este beba Tomás con los bichos en la plaza Hola, hijo Te digo beba a comprar este beba a tomar con los bichos en la plaza Te digo guachas, guach, 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 guach La verdad, amigo, que te felicito Compañero Primo Primo Como decía yo antes Ahora vamos con el final Y bueno, gracias por ver este video Gracias a él Y que debo unas palabras Y bueno, nada Lo mismo dije en el otro video Que quiero colaborar a mi hermano en el canal Y nada, ahora estamos como más canchero Más libre para actuar sobre la cámara Frente a ustedes Que están ahí del otro lado Y bueno, nada Y gracias por ver nuestro video Suscribite, dale like y compartilo Y la verdad que en este video nos divertimos un montón Como puedo hacerlo Así que suscríbite Mi nombre es NazarenoVlog Ah, perdón Acá abajo le dejaremos nuestras redes sociales Y bueno Mi nombre es NazarenoVlog Chau chau